Bienvenidos a Tertudiando. Mi nombre es Manuel Arendt. Clive Marcelli. Saludos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, principalmente desde Venezuela, ¿no? De donde somos. Bueno, Manuel en este momento está en Perú, ¿no? Ya nos hablará un poco de eso. Yo estoy en Venezuela, yo sí estoy en Venezuela. Muy bien. Hoy estaremos hablando de los orígenes del cine. Todos nos gusta el cine, aunque también hay su excepción y hay gente que no le gusta el cine. Se queda dormida, no le gustan las películas, son de leer. Pero en este caso estaremos hablando de los orígenes del cine. Y eso siempre tiene un antecedente, ¿no? Como todo. Y en este caso el cine comienza con las pinturas. Este arte rupestre que la necesidad del humano de informar, ¿no? De informar y a través de estos dibujos hizo que las personas, por supuesto, trataran de informar lo que ellos querían es decir. Solo lo podían plasmar detrás de los dibujos. Uno de esos tenía como una especie de animal con varias patas. Y eso no quería decir que existiese ese animal, ¿no? Sino que es quien lo dibujó. Lo que quiso decir es que corre. Digamos que serán los inicios de la animación. Quizás ellos querían plasmar eso, ¿no? En aquellos tiempos. Y por supuesto, vinieron otro tipo de imágenes y a eso se llevó a otro tipo de materiales. Poco a poco el mundo fue avanzando, tratando de siempre el humano de informar. Es lo que hacemos nosotros también. Y más allá de informar, Manuel, es el tema de siempre los seres humanos tenemos la tendencia de guardar los recuerdos. Porque nuestras acciones están muy ligadas a nuestras emociones. Entonces, eso nos conlleva siempre a tomar decisiones y al mismo tiempo que estas decisiones estén muy relacionadas con emociones que nos generan felicidad, agrado, hasta un impacto negativo en nuestras vidas. De hecho, a lo largo de la historia vemos grandes pintores que dejaron plasmado la alegría, la felicidad, momentos históricos, pero también momentos de mucha oscuridad. Y eso es parte, pues, de la pintura también, o sea, como un medio, un modo de expresión, pues, de comunicación. Correcto. Y el humano al descubrir los colores, nace la pintura, lo que estabas hablando hace rato, ¿no? Y eso ya es otro avance. Ya el humano estaba perfeccionando la técnica, ya era más claro, habían descubierto lo que era el lino y todo esto, y fue avanzando hasta que en algún momento comenzaron a trabajar con la luz. En este caso, en el caso de Venezuela, Armando Reverón trabajó mucho con la luz. Y luego de eso, en el mundo, más que todo en Europa, descubrieron la fotografía. Era más exacto todavía. La imagen era un poco más nítida en aquel momento en blanco y negro. Sí, claro. Es que ese deseo, pues, de guardar esos recuerdos fue el que llevó a personas que, de alguna forma, facilitaron la técnica, fueron innovando, hasta que quedaron plasmados con objetos o instrumentos. Por ejemplo, el darrenotismo, que fue una de las formas, por decirlo así, antecedentes de la cámara fotográfica. Antes había otro equipo que era el Cinescopios, que era el que permitía grabar ciertas imágenes, pero para grabar una imagen duraba hasta una hora, y solamente, por supuesto, en blanco y negro. Manejaban esto de cuadro por cuadro, ¿no? Sí, no. De hecho, había una reacción química. Entonces, esa reacción química, a través de lo que dijiste hace rato, que era la luz, permitía que la luz entrara, y esa luz creaba un negativo. Pues, lo que nosotros hoy día llevamos un negativo, pues, y entonces quedaban áreas en blanco y áreas en negro. Entonces, esas áreas en blanco y negro eran las que formaban las primeras figuras que, pues, crearon estos artefactos iniciales. De hecho, el tema del darrenotipo fue muy particular, porque era precisamente la reacción de los aluros de plata frente al cobre, creo que en este caso, ¿no? Este, frente a la luz. Entonces, eso conformaba una imagen que, bueno, fueron las primeras imágenes, las fotografías familiares que se hacían en ese entonces. Sí, eso le llamaban la caja negra. Sí, exactamente, la caja negra, tal cual. No sé si hubiera oportunidad en la universidad de hacer esta caja negra con una especie de cartulina, por supuesto, con el negro hacia adentro, y uno le hacía un pequeño huele en todo el centro, y uno tapaba esa caja, uno medía lo que uno quería tomar, soltaba, y luego colocaba el dedo de nuevo. Sí, claro, claro, claro. En aquel momento era una técnica más rudimentaria, ¿no? Sí, porque era el principio del negativo y el positivo, o sea, el blanco y el negro. La fotografía siempre tiene que ver mucho con la luz, por eso dicen que un buen fotógrafo es aquel que sabe dominar el paso de la luz, el momento adecuado de la luz, la velocidad, todo eso, bueno, el que sabe de fotografía, más o menos me entiende que es un tema de velocidad del obturador, la velocidad en que es captar la imagen, pero recuerden que a mayor velocidad hay menor captación de luz, y a menor velocidad hay mayor captación de luz. Entonces, estos principios nunca han cambiado, pues, o sea, siempre son, claro, hoy día con las cámaras digitales ya es otra cosa. Pero lo cierto es el caso que estas cámaras dieron pie a un invento que fue fundamental, que más adelante, pues, se hicieron muy famosos los hermanos Lumière con el llamado cinematógrafo, que fue un antecedente que marcó el antes y el después en el arte, pues, de hecho, surge un nuevo arte, que es el arte cinematógrafo, ¿no? Este, que permite, pues, a las personas disfrutar de estas imágenes que para ese momento yo imagino que muchos quedarían asombradísimos cuando pudieron ver esas primeras imágenes, que al principio eran documentales mudos, ¿no? Eran grabaciones muy sencillas, que la gente iba y acudía para ver estas primeras películas, que quizás ya con el lanzamiento de esa primera película de ficción de los hermanos Lumière, que fue el viaje a la luna, ¿no? Este, ese, esa, ese, que fue en realidad un cortometraje, marcó un hito, pues, en la historia. Para la gente en ese tiempo era algo que, imagínate, nunca habían visto algo tan avanzado. Lo más cercano que habían visto eran imágenes que se movían bajo rapidez. De hecho, hace rato mencionabas el caso de que pintaban los animales con varias patas, como en el aire, ¿qué tal? Y para, la, la, la primera secuencia surgió en una discusión, pude entender, en una discusión, en un hipódromo, porque estaban tratando de determinar, este, si el caballo levantaba las cuatro patas o dejaba dos en el piso. Y ahí fue que entonces, los, ahí fue donde entonces crearon un aparato que les permitió a ellos, este, grabar la secuencia. Y ahí se dieron cuenta que el animal en un momento determinado quedaba con las cuatro patas en el aire, pues. O sea, en el momento cuando el caballo estaba corriendo, pues. Y ahí fue donde hicieron la primera secuencia, que para ellos fue un asombro, pues. Claro, y en aquel momento, esto nace, es porque juntan la caja negra de la fotografía con los, con los primeros inventos de luz, de la luz eléctrica. Claro. Al nacer esto, digamos que nace la cámara como tal. Sí, la primera cámara, la primera, el primer movimiento, este, primer, vamos a decir como que la primera imagen en secuencia de movimiento. Sí. Porque eso es el cine, el cine en realidad son, un fotograma es una imagen, entonces, vamos a decirlo así, hablando de la manera más antigua, un, un carrete de películas, son miles de fotogramas que se mueven a alta velocidad y que son entonces atravesados por un as de luz, y este as de luz se proyecta en una pantalla, en ese tiempo en una pared, algo por el estilo. De hecho, lo más, lo más cercano que nosotros pudimos ver a eso, pudiéramos decirlo con el, este, ¿cómo se llama estos aparatos que utilizábamos en la universidad o el liceo? Este, un proyector, un retroproyector, un retroproyector. Sí, un retroproyector. Entonces, de hecho, también habían otros aparaticos que se llaman, este, para, para poder ver las diapositivas, entonces algunos tenían movimiento y podíamos ver las imágenes en ese espacio. ¿Cómo el avanzado? Claro, era el avanzado, pero es lo más cercano, de repente, el que me está escuchando, los que nos están escuchando dirán, pero ¿de qué me está hablando? O sea, pero para que tengan una idea más o menos de, 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 de lo que, de, de, de lo que, que para nosotros ya es como que, bueno, ya han pasado, ya pasó más de un siglo, pero para ellos fue un avance increíble. Y ni se imaginaron toda la industria que se iba a desencadenar a través de eso, que fue la creación del cine, como uno de los grandes inventos en la historia. Es una industria el cine. Pues esto comenzó el siglo antepasado. Sí, en el siglo, en el siglo XIX. Sí, en blanco y negro y mudo. Y mudo. Y toda la gente al teatro, entonces allí o había un narrador o había una orquesta. Por supuesto, es que todo esto, este, fue dando otros pasos, ya se fueron a incorporarse, hubo un momento muy importante cuando se logró incorporar el sonido, fue uno de los, de los avances importantes, se logró incorporar el sonido, el sonido de fondo, el audio de las personas, las voces de la persona, luego se da otro avance importante como son las pantallas compartidas, o sea, ya poco a poco, hasta que en 1930, 26, más o menos por ahí, ven la primera película a color, que no fue, que, que, que no, la primera película a color fue una caricatura. Y me imagino que ustedes saben de quién se trata. ¿Fue una animación? Fue una animación realizada por Walt Disney. Entonces, con un cortometraje, que por cierto ganó el Oscar, fue la primera animación a color, luego la primera película, no recuerdo cómo se llama la primera película, la primera película, este, a color, pero los colores no eran tan, tan nítido, era, llamaban, era la técnica de color o técnicolor, fue la técnica que se aplicaba en ese momento. Y lo que marcó como que una referencia en la aplicación del color fue la película El Mago de Oz, que de hecho, El Mago de Oz de 1936, si no más recuerdo, este, ganó el Oscar a la mejor película por efectos especiales. Marcó un hito, porque bueno, en ese momento se introdujeron otros efectos, este, mejoras en la imagen, en el sonido, en, 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 por supuesto, en la escenografía, todos esos aspectos, y para, para ese momento, ustedes ven hoy día la película de 1936, El Mago de Oz, y pensamos que, oye, caramba, es una película muy, pero para 1936 era un avance, era plena guerra mundial. Grandísimo, un avance grandísimo, porque era, era algo inanimado, que lo, o era un dibujo, cuadro a cuadro, que tenían que hacer, me imagino, todos los dibujantes y todos los escritores, no, porque, para hacer esa película. Pero en el caso de El Mago de Oz, fue en, este, fue en, la yacción, pues, vamos a decirlo así, fueron actores reales, claro, claro, fueron actores reales, que, bueno, recuerdo que, 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 que leía en un momento determinado, que, ganaron el Oscar a Mejor Maquillaje, por el, por el maquillaje que usaba, creo que era el León, y, y, y el Hombre de Ojalata también, por el maquillaje y todo, o sea, para ellos fue, como que muy impactante ver, yo les invito a que, si tienen la oportunidad, buscar la película de El Mago de Oz, y se van a dar cuenta, más o menos, de lo que estoy hablando. Hubo otros efectos, que quedaron allí impregnados, por ejemplo, el vuelo de las brujas, cuando Dorotty va de, 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 de su tierra a la tierra de Oz, entonces, son aspectos que, que para la gente en ese momento, eh, significó un gran, un gran avance, de hecho, fue un gran avance, porque marcó una secuencia, entonces, ya el inicio del cine a color, miren que, estamos hablando, las primeras imágenes, luego con las primeras, la, 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 el sonido dentro de estas imágenes, eh, el uso de, de, de las historias, con su secuencia sostenida, eh, luego entonces, el primer animado, pero en dibujo, que ahí sí, como dices tú, era dibujo por dibujo, dibujo por dibujo, este, luego entonces aparece el mago de Oz, con la aplicación ya completa de, del técnico color, en su forma más amplia, y comienza toda una secuencia, en el cine, este, bueno, nos lleva al día de hoy, escenas que, que la verdad, parecen muy reales, o sea, por ejemplo, hoy día, eh, no sé, a ver, a comentar algo muy actual, yo veo una imagen de, de, el señor de los anillos, eh, los anillos de poder, y yo veo los anillos de poder, eh, que es en streaming, y uno, o sea, por un momento uno dice, oye, parece una cosa totalmente real, ¿verdad? O sea, si tú vienes y colocas, una, una, una grabación de algo real, con esto, que es totalmente ficción, uno, por un momento uno dice, ¿hasta dónde ha llegado la tecnología? ¿Hasta dónde? Y todo eso comenzó, como todo, ¿no? Con ensayo y error, fueron descubiertos, este, a la hora de colectar los carretos, se dieron cuenta que puedan ser efectos, que podían copiar y pegar, que podían poner puestas en escena, que podían hacer ciertos efectos, que, al momento, en el momento de grabar, no se notaban, ejemplo, si colocaban algo, para colgar, y salía la cuerda, la cuerda, en la de azul no se veía, no, ahora, con los dispositivos de hoy, en HB, en HB, se nota todo, ¿no te ha pasado que has visto películas de los 70, de los 80, y de repente se ven, los supuestos efectos especiales, se ven demasiado claros. Claro, porque, porque para uno ya es muy evidente, pero es un tema de costumbre, es un tema de costumbre, de hecho, vamos a ver un ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, vamos para, para que el que nos está escuchando, se le haga muy familiar, ustedes ven la película de Iron Man, en el 2008, 2007, 2008, creo, la primera película de Iron Man, la ven, la observan, y ustedes dicen, ustedes se ponen a fijar, y dicen, ah mira, pero aquí esto no se ve tan, no sé, ah esto no se ve tan verdadero, ah por aquí mira, pero usted la compara, con el Iron Man, de último, de Endgame, o sea, de los Vengadores, se va a dar cuenta, que la diferencia, es abismal, ¿por qué? Pero para el 2008, pero para el 2008, era un avance, es como por ejemplo, cuando yo recuerdo, yo recuerdo, vi por primera vez, este, Matrix, entonces yo vi Matrix, y entonces, fue un avance, sensacional, lo que llamaron, como este, el tiempo bala, que era el momento, cuando este, Nio, este, esquiva las balas, o cuando Trinity, se eleva, en cámara lenta, este, y la cámara, está haciendo su movimiento, en tiempo normal, eso fue, un avance increíble, que no se había utilizado, nunca, de hecho, ganó el Oscar, por eso, por esos agregados, esos agregados, y los efectos especiales. No estoy seguro, pero creo que, ese efecto de la bala, se usó un videoclip musical, un par de años antes, no lo, no lo recuerdo. Había unos intentos, había unos intentos, este, pero nadie pudo llegar tan cerca, como lo hicieron estos, estos directores, y productores, que bueno, los hermanos Guasó, aquí en ese tiempo, este, marcaron, un camino, pues, para lo que es el cine, el cine de ficción, en ese momento, solo por mencionarte, el caso, pues, de Matrix, pero, si nos vamos un poco más atrás, y nos vamos a Star Wars, por ejemplo, a las de los años 80, 79, creo que fue la primera película, que viene siendo, bueno, en el lenguaje actual, viene siendo el episodio 4, ¿no? Este, eh, y vemos que, eh, todavía uno lo observa, y dice, año 77, ah, bueno, fíjate, uno dice, oye, pero, eh, se ve chinguito, uno dice así, ah, pero, imagínense ustedes, en 1977, cuando la gente vio esta película, fue un avance, de hecho, es catalogo, bueno, de hecho, está entre las 100 mejores películas en la historia, porque, marcó una referencia, entonces, eso es otra cosa que, que provoca el cine, ¿no? Cuando la gente se convierte fan, claro, porque te genera, hay una conexión, y las conexiones las generan las emociones, era lo que decíamos hace un rato, todos los, los gustos, hobbies, entretenimiento, todo lo que nos mueve a los seres humanos, básicamente, está generado por emociones, y las emociones son las que, desprenden los gustos, entonces, hay gente que le gusta ir al cine, hay gente que le gusta comer, hay gente que, este, bueno, que le gusta dormir mucho, hay gente que le encanta estar en el aire libre, porque cada una de estas acciones le genera emociones, y para uno, entonces, todo depende de cuántas emociones positivas generan, genera algo en alguien para ser más seguidor de eso que le está gustando, por ejemplo, hay gente que, por decirte algo, fue a un restaurante, y agarró, y probó, este, una ensalada César, y esa persona, como le encanta tanto la comida, y sabe de comida, y degusta la comida, dice, a esta salsa, de esta ensalada, le agregaron pimienta, pero en el punto exacto, por decirte, y se va encantado, se va, extasiado, porque, le gustó realmente lo que se comió, es como, por ejemplo, y al mismo tiempo, esas emociones nos generan recuerdos, entonces, el cine, el cine genera eso, y generó eso, y seguirá generando eso, nos rememora emociones, de hecho, no sé si te ha pasado, pasa igual con la música, porque eso conecta todo el sistema hormonal, todo el sistema granular, entonces genera emociones, y estas emociones, el cine, el cine como que causa más impacto, porque es visual, claro, la música aún no se lo puede imaginar, mientras que, que en el cine se lo muestra real, pero por eso, en, por eso, en el cine, es importante la música, el sonido, pues, claro, y, y hay grandes películas que, se unen en una sola, en un solo cuerpo, el avizor con la música, sí, eso es como si, de repente, hay personas que dicen, este, me enamoró de esa persona, porque además de, de ser agradable, habla bien, me, me, me motiva, algo así pasa con el cine, por ejemplo, eh, yo veo, tiburón, y le quito la, la primera película de tiburón, y le quito la secuencia, del sonido de fondo, o, el efecto, y no, y no, 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 capaz y no siento lo mismo, ¿no? Pero entonces, cuando le agregamos el sonido, y eso causa que la gente vaya a la playa, le dé miedo, esa, esa canción, no, y ya, ya lo relacionan con alerta, de hecho, escuchas esa música, escuchas ese sonido, y ya, o sea, te haces la imagen del tiburón, inmediatamente, inmediatamente, entonces, el sonido, es algo realmente importante, en todo lo que es el cine, por eso, cuando agregan el sonido en el cine, forma, este, un dúo que nunca, nunca se separará, porque ya, la ausencia de sonido, a menos que, esa ausencia de sonido, sea, sea totalmente intencionada, y busque crear, este, un efecto, en, en las personas, por ejemplo, yo no sé si, de repente tuviste la oportunidad, de ver una película, de ciencia ficción, interestelar, y entonces, hay una parte, donde ellos están en el espacio, y no se escucha nada, porque, en el espacio, ¿ah? ¿un Sandra Bullock? No, no, la de Sandra Bullock, es gravedad, la de Sandra Bullock, gravedad con, está en el espacio, y no hay ningún tipo de sonido, no hay sonido, entonces, es intencionado, porque, en el espacio, no hay sonido, entonces, la gente, o sea, uno de repente, uno se queda, como que, estás en el cine, y estás viendo la película, y, y sientes como un vacío, y, y se escucha extraño, porque estás escuchando, el sorbete de los, de las bebidas, el masticar de la, de las, de las, de las cotufas, o palomitas de maíz, entonces, se siente una, hay una sensación extraña, pero que es intencionada, ¿correcto? Y que trata de acercar, a las personas, cada vez más, con la realidad, pues, porque antes, de repente, la gente, se hacía la idea, que en el espacio, había ruido, había sonido, se escuchaban las cosas, y resulta que no, no es que no hay ruido, sino que como no hay nada, que contenga el sonido, el sonido, viaja, y no se contiene, se expande, y entonces, el sonido, entonces, juega un papel, muy importante, y nos cansaríamos, de hablar de, no sé cuántas películas, solamente con el tema del sonido, solamente por las actuaciones, las actuaciones, que marcan un precedente, como dicen las cosas, como se expresan, las secuencias, los planos secuencias, realmente, el cine, para mí, para mí, el cine, es una de las mejores cosas, que uno puede disfrutar, y sanamente, porque es un disfrute sano, sin duda alguna, y es una gran industria, que en todos los países del mundo, aún en los países, dícese, comunistas, el cine, también tiene un sector, pues, importante, que divertir, por supuesto, es que todos han utilizado el cine, no importa la tendencia, y ahora que el cine, como siempre, que es lo que tiene, un poco más de 100 años, ha avanzado, muy rápido, y en estos tiempos, digamos, con la llegada, del siglo XXI, avanza más rápido todavía, o sea, acorta los años, y por supuesto, ya tenemos encima, de que prácticamente, ya los cines no existen, en muchos casos, esos teatros, donde estaban, esas películas, ya no se usan, ya se usan para otra cosa, la mayoría para, aunque todavía, aunque hay todavía inmensas salas, que se usan, y tienen buenos ingresos, lo que pasa, es que estamos en un proceso, como de transición, ¿no? Sí, con la llegada, del streaming, ha hecho de que, de que la gente vea, su película, en casa, sin embargo, bueno, todavía, el que es cinéfilo, siempre tiene la costumbre, de ver en el cine, en el caso de Perú, creo que, este mes, hay un incentivo, que bajaron los precios, de las entradas al cine, para motivar, a que la gente vaya al cine, bueno, sí, porque, porque hay algo histórico, Manuel, algo que nunca había pasado, en el mundo, este, nunca había pasado, en el mundo, el tema de la pandemia, nunca el mundo, se había aislado, a estos extremos, nunca, nunca, y entonces, ese parón, ese paradón, provocó, que la gente, tuviera una nueva actitud, esa nueva actitud, la aprovecharon, quienes, las empresas de streaming, ya estaba Netflix, se potenció HBO, se potenció, bueno, salió, salió Disney, Amazon Prime, este, surgen unas nuevas fusiones, entonces, en aquel momento, el máximo líder, en eso, era Netflix, Netflix, todavía, todavía Netflix, y ellos quisieron abrir, cada que yo se escribí, no, porque es que, ellos aprovecharon, el momento, cuál era el momento, que la gente, no podía salir, entonces, le demostraron a la gente, puedes ver el cine, desde tu casa, pagando una cantidad, de dinero, y al mismo, o al mismo nivel, de emociones, lo que pasa, es que en el cine, todavía se viven, otras emociones, que no vives, en tu casa, porque no vas, a comparar, el sonido del cine, en el cine, en un salón, acondicionado, con sonido envolvente, y todos esos efectos, que no vas a sentir, en tu casa, por muy, jontíter que tenga, así tengas, un jontíter en tu casa, no, no tengo la mente, así, no, pero así tengas, un jontíter en tu casa, no vas a sentir, el mismo efecto, y además, y hay otra cosa, muy importante, y es que los seres humanos, somos, este, animales, inconscientemente, sociables, como que inconscientemente, porque aunque no queramos, terminamos siendo sociales, o sociables, vamos a decirlo, de esta manera, porque, porque en el cine, escucha las risas, las emociones, el, ah, no, tal, entonces, eso todo se conecta, y genera otro tipo de expectativa, otra emoción, otra experiencia, entonces, ¿qué vende el cine? La experiencia, porque esa misma película, la vas a ver en tu casa, y la puedes ver en tu casa, por ejemplo, este, Disney, Disney, este, Disney Marvel, estrenó la nueva película de todos, Amor y Trueno, correcto, ellos lo estrenaron en el cine, y esta semana, creo que sí, esta semana, estrenaron, la misma película en streaming, entonces, ajá, pero, ¿para qué la sacas en el cine, y también en streaming? Porque ya hay un sector, que se quedó en su casa, pero hay un sector, que dice, no, 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 a mí no me gusta verlas en la casa, yo quiero verlas en el cine, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, ahora, ahora está segmentado, el público, entre estas dos variantes, que ofrece el cine, ahora el cine, no es solamente, la sala como tal, sino, el cine también se refiere, porque ante el proceso de producción, del cine, terminaba, ¿qué? En una sala, ¿correcto? Ahora, el proceso de producción del cine, pues, puede terminar en tu casa, porque, de repente, ya HBO también, y Warner, pues, te están vendiendo las películas, que estrenaron en el cine, te las pueden vender al mes, al mes y medio, en tu casa, casi inmediato, casi inmediato, entonces, estas cosas, están provocando una interacción, llegará un momento, que estas inmensas salas de cine, este, algunas van a cerrar, pero otras se van a mantener, ya no va a ser igual, pero claro, igualito, siguen generando, muchos millones de millones, así, así es, bueno, Clive, hemos llegado al final, de este espacio, de verdad que, sabemos que, el cine va a seguir avanzando, seguir avanzando, vendrán cosas nuevas, ya, estando ya en el 2022, ya pasó, relativamente la pandemia, en algunos países, ya la gente está regresando a salir, algunos, bueno, siguen en casa, pero el cine sigue avanzando, y van a haber, más producciones, más emociones, más efectos especiales, y en cualquier momento, va a venir, hasta los olores, en el cine, si, de hecho, yo, creo que, has estado, has estado en una sala 4D, o 5D, no, no he tenido la oportunidad, bueno, esas son salas, donde tú estás en una butaca, sientes la, sacan neblina, se mueven la silla, este, algunas rocian un poquito de agua, o sea, todo es una cuestión, y capaz los olores, llegarán en algún momento, para ser más sensorial posible, pero, de hecho, son salas, 180, 180 grados de visión, o sea, que tú ves imagen aquí, aquí, acá a los lados, ¿entiendes? Porque es lo que busca, lo que te dije hace rato, vende una experiencia, la sala del cine, vende una experiencia. Y en cualquier momento, llega el cine vertical, falta poco. ¿El qué? El cine vertical. ¿Cómo es eso? El cine vertical, en el teléfono. Ah, hombre, es que ya puedes tener, el cine vertical, porque si, porque si yo tengo, no, porque si yo tengo, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo aquí, este, un catálogo, de, de, de Disney, yo puedo ver mi película aquí, pero no hacen lo mismo, ¿no? Claro. No, no es igual. Ah, yo la, yo la vi, te van a decir algunos, ¿en qué cine? No, la vi en la casa, en el teléfono. Así es, así es. Bueno, que hemos llegado al final, así que los invitamos a que se suscriban, por supuesto, le den like, y compartan este video. Sí, y sobre todo, Manuel, antes ya para despedirme, este, un gusto, este, compartir contigo este espacio, Teptuliano, bueno, va a ser de todo un poco, esto es una ensaladita, y son las primeras pruebas, poco a poco, iremos incorporando otras personas, para que, bueno, este, podamos pasar un momento bastante agradable, entre todos. Así es, gracias Clive, hasta el próximo video. Hasta el próximo, Manuel. Gracias. Gracias.